No estoy feliz, estoy demasiado feliz. Demasiado feliz. No dejemos que nadie nos quita el sueño y menos ellos, así que viejo con mucho huevo ¡Vamos! ¡Que es la victoria nuestra! ¡Ganamos! ¡Vamooo! Primero gol. Primero. ¡E scenery viene la Humano! ¡Que cae de bruna! ¡Una corsa! ¡Una corsa que empieza a coger! ¡Cog inglés, coger! ¡Cog Rand! ¡Viga campeón! ¡ proactive en portaa que está Spotts! ¡Que santa la policial! ¡Yo te encima en todas partes! ¡A venermo más! Algo, mi viejo amigo, en la campaña volvemos a estar contigo Te alejaremos del corazón, de la frijana que te quiere el campeón No me importa de esas fotos, me traiga la policía Yo te sigo en todas partes, para la presidencia ¡Suscríbete al canal! ¿Bien? Cochito. 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 ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué rico, bebé? ¿Qué rico, bebé? ¿Qué rico, bebé? C. Vamos a ver subidas. Cambia la controlación. pacifera. ¡Buenos, feeble! ¡Suscríbete! 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 Familia sabemos que nos jugamos en una final sabemos que es una final para nosotros entonces concentrados desde ahora y juntos juntos hasta el final muchachos me aparecen para la arena y estos 3 puntos se quedan en casa ¡Bravo! 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 ¡ crianerita! ¡itä la cabezza! ¡porque nada me interesa... ¡que� de madera no está! ¡roduque de patria, japonesa, valmonta nos locales. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ortunate Deutschland, ¡Vamos! Nos da siempre una alegría que se les cuente fuerte por el número 26, ¡Gobar! Y finalmente nuestro delantero, hoy con el número 24, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nuestro príncipe! El director técnico, Luis Zubelvía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Finales, finales, finales, finales! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, como dicen, pasamos tormenta para llegar acá, eh. Dale, corteamos todos los obstáculos. Tenemos cabeza fuerte, vamos, eh, vamos. Familia, semifinal, semifinal. Y como dijo Gaba, estamos acá porque nos merecemos estar acá. Nadie nos regaló nada. Todos los chicos solíamos con cuarta clase de partido. Hoy en frente tenemos un gran rival. Que tiene los mismos objetivos y la misma decisión que nosotros. Pero no puede tener el mismo nombre que nosotros. No puede tener el mismo nombre que nosotros. Porque la gran mayoría que estamos acá, esta semifinal, es el partido más importante de nuestra carrera. Pero no puede ser más importante. Porque tenemos que ir por más. Porque queremos ir a la final. Pero para eso, muchachos, tenemos que creer. Creer en nosotros. Creer en el compañero que tenés al lado. En el hermano que tenés al lado. Y respetarlo. Respetarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dejando la vida adentro. Tenemos que dejar la vida adentro. Jugando el púdol. Con compromiso. Presionando. Con actitud. Muchachos. Muchachos. Hoy más que nunca por nosotros. Por nosotros. Por cada uno de nuestra familia. Por la gente que nos ha olvidado de estar. Por esta institución. Esta institución enorme. A la cual representamos. Que nos tenemos que dejarlo más alto. Pero por sobre todo, muchachos. Por nuestros sueños. No dejemos que nadie nos quite el sueño. Así que. Mierden. Con mucho huevo. Vamos. ¿Qué leagues o qué de la victoria nuestra? Ganas verdadero. Un. Tres. Por la liga. Liga. En la victoria. Liga a la universitaria. Vamos, vamos. Tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamoooo! ¡Vamoooo! ¡Vamoooooooo! ¡Que vio! ¡Vamos chucha! ¡Vamos! 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 Primer gol en todo su vida, primer gol. ¡Primer gol! ¡Vamos! ¡Vamos! No estoy feliz, estoy demasiado feliz. ¡Demasiado feliz!